Los precios de los panificados no aumentarán en los comercios, confirmó la Cámara Paraguaya de Supermercados y el Gremio de Panaderos. Al respecto, Guillermo Sosa, ministro del Trabajo, explicó que no existe motivo para el alza de los precios, ni amerita una subida a futuro del costo de los panificados. Agregó que ningún supermercado o panadería modificó el precio de sus productos. Los rumores del alza de los precios surgieron de las intenciones de modificarlo de un empresario y desde ese intento se extendió en todo el país, detalló el ministro de Trabajo. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV.